Música Desde niña soy artista Me acuerdo recogiendo objetos, pedazos de alambre, haciendo cosas desde muy niña y la mayor felicidad era que mi padre y mi madre lo vieran una vez realizado Música Posteriormente entré a la Universidad del Valle a estudiar psicología y una compañera me dijo que en la arquitectura los sábados iban a dar talleres de cerámica He estudiado un año en esos talleres Me emocioné igualmente, o sea, de una enorme manera con la arcilla pero entonces ya hacer formas más concretas y también a través de técnicas Y después me metí a Bellas Artes a estudiar cerámica y tomaba clases de dibujo, de historia del arte Para mí el arte es expresar lo que a veces con palabras uno puede expresar entre ellos expreso, digamos, con la arcilla Y han sido las vivencias que en el transcurrir, digamos, de la vida han sucedido Han sido una manera catártica también de superar, asumir situaciones de la vida tanto de mujer, por ejemplo, que para ser artista decidí no ser madre y me dediqué en un momento a hacer temas de maternidades y ahí desarrollé lo que era mi maternidad Después, esas mujeres o esa Carmen Elisa que ya se transmuta y se descubre y se encuentra de otra manera porque ya ha soltado a través del arte se ha soltado a ella misma Entonces empiezan las mujeres a volar, a ser libres y viene la etapa de las mujeres Cosmos Ya las mujeres Cosmos implicaban que ellas volaran, que tuvieran objetos de vuelo y empiezan a trabajar con los materiales, con el metal las varillas, el metal para que ellas tuvieran el vuelo Sin el arte no tendría sentido mi existencia porque uno piensa constantemente en la obra, qué hago O sea, paralelamente al arte en sí mismo está la vida Obviamente tienes que tener una serie de vivencias de todo tipo para plasmarlas en la escultura ¡Suscríbete al canal!